Luego de seis meses de seguimiento, la Policía y la Fiscalía desarticularon dos bandas dedicadas al robo de vehículos lujosos en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño. Según las autoridades, los automotores eran vendidos en el Ecuador. Esto es una operación muy importante que lleva a cabo las unidades de la Policía Nacional de Investigación contra bandas dedicadas al hurto de automotores que tienen su incidencia en toda la región número cuatro en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño. Aquí se pudo capturar 35 personas, se pudieron precisamente recuperar 22 vehículos, se pudo incautar tres armas de fuego, recuperar 33 motos. Pero los delincuentes también exigían rescates por los vehículos a sus propietarios e incluso se presentaron casos de autorrobos en los que los mismos propietarios estaban involucrados para cobrar el seguro. Y al mismo tiempo hurtaban las placas para gemeliar los documentos y entonces podíamos encontrar un carro que sale para el Ecuador, en su recorrido podíamos encontrar otro carro que estaba en la costa o estaba en Bogotá. Entonces, esto es como lo más curioso. También generaban la extorsión a los dueños de las camionetas que no estaban aseguradas. Entonces, se percataban, recolectaban información con amigos y demás para saber y le generaban extorsión. Pedían 10 millones, terminaban, culminaban la negociación en 5 o 6 millones de pesos para devolverle supuestamente su carro y la motocicleta la negociaban hasta en un millón de pesos. Los integrantes de la banda usaban tres diferentes modalidades delictivas. En este video de una cámara de seguridad se registra el momento en el que uno de los delincuentes robaba una placa a una camioneta de alta gama para gemeliarla.